Shalom Rastafari y bienvenidos a todos. Hemos tocado sobre el tema acerca de lo que son las filosofías del diablo, diabólicas. Sabemos que este sistema corrupto, el cual gobierna la tierra en oscuridad, nos da por educación estas filosofías diabólicas, las filosofías del diablo que no queremos, como dice Bob Marley en su canción titulada One Drop, dice danos las enseñanzas de su majestad, porque no queremos las filosofías del diablo. Por esta razón nace la necesidad de hacer la pregunta, ¿cuántas razas existen? Y nos referimos entre nosotros quienes habitamos la tierra, ¿cuántas razas existen? Basándonos a lo que nos enseña el sistema corrupto, cual gobierna la tierra en oscuridad, la respuesta tendría que ser que existen muchas razas, que existe una gran cantidad de razas distintas unas a las otras. Esto es lo que nos enseña el mundo. Un ejemplo de esto sería, y el ejemplo tal vez no aplique en otras naciones, pero es lo que nosotros hemos recibido por experiencia aquí dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Cada vez que somos de llenar solicitudes, papelaje, formatos, cosas de esa naturaleza, una de las preguntas principales que se hacen es, ¿a qué raza perteneces? Y entonces aparece debajo de la pregunta una lista con distintas opciones. Opciones como la raza blanca, ¿perteneces a la raza negra? ¿A la raza hispana? ¿Raza latina? ¿India? ¿Japonés? ¿Japonesa? ¿China? Entonces esto solamente ayuda a confundirnos todavía más. Esto es lo que enseña el mundo. Y sabemos que el mundo es gobernado por un sistema corrupto, el cual lo hace a través de la oscuridad. Pero nosotros queremos la verdad, queremos las enseñanzas de su majestad imperial, en él encontramos la verdadera luz del universo. En sus enseñanzas somos allegados al verdadero Cristo Jesús. Y para hacerlo tenemos que encontrarnos en su gloria. Su majestad imperial nos dice, por mi parte, mi gloria es en las Escrituras, es en la Santa Biblia. Y allí encontraremos nuestra respuesta, libre de confusión y asegurados de haber recibido verdad. Así que nosotros presentamos, bajo el contexto bíblico, la verdadera respuesta a la pregunta, ¿cuántas razas existen? Es sencillo, existe una raza. Todos quienes habitamos esta tierra pertenecemos y somos parte de la comunidad humana. Podemos decir que somos parte de la raza atámica. Si nos dirigimos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en este caso no habla de solamente el hombre masculino, habla de la raza, la raza humana que han creado a su imagen y conforme a su semejanza. Nos vamos a adelantar al verso 27, donde dice, Y creyó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto habla de nuestro creador, en este caso llamado Elohim. Nos demuestra cómo ha creado a la raza atámica, a la imagen de Dios, a su semejanza. La raza, hombre y hembra, nos ha creado una sola raza. ¿Cuántas razas existen? Bajo el contexto bíblico, existe más que una sola raza, la raza humana, la raza atámica. Ahora tal vez podemos incluir la tecnicalidad de que existen seres angélicos, pero hablamos de nosotros quienes hemos sido creados en carne y sangre. Y entre nosotros existe solamente la raza atámica, la raza humana, contrario a lo que enseña el mundo en confusión. Y vemos los frutos de esas filosofías diabólicas. Tal vez una pregunta más apropiada acerca de a qué perteneces, no sería a qué raza perteneces, sino de cuál semilla desciendes tú, de a cuál semilla has brotado. Vean aquí que lo que sí podemos establecer firmemente es que existen dos tipos de semilla. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, en donde dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Así es que si queremos clasificar distinciones entre la raza humana, la raza atámica, lo podríamos hacer de tal manera que distinguimos a cuál semilla pertenecemos. Somos reptiles, somos serpientes o somos de Adán, de la raza atámica, somos humanos. Ahora no es necesario empezar a crear fantasías acerca de lo que pueden significar estas palabras reptiles y serpientes. Sabemos que el mundo enseña distintas cosas acerca de estas ideas, pero nos mantenemos dentro del contexto de nosotros quienes somos creados en carne y sangre. tal vez aquellos quienes sirvan a la semilla de la serpiente hayan sido manipulados por seres, tal vez que apliquen aquellas características de las cuales se presentan en el mundo, pero no estamos hablando de eso bajo este contexto. Y tenemos que aclarar eso porque sabemos que en estos tiempos existen diversas opiniones acerca de qué es un reptil. Nosotros nos limitamos a lo que es la humanidad creada en carne y sangre, a la imagen de su creador y a su semejanza. Así es que no estamos diciendo que no existen seres fuera de esta creación, cuáles son referidos como serpientes o reptiles, pero tal vez exista una conexión entre eso y seres angélicos, los cuales han manipulado a ciertos humanos, el humano siendo víctima de las maldades de estos seres angélicos, se podría decir. Y cómo ha resultado esa relación. Y lo vemos en las frutas. Pero regresamos al tema principal. Nos queremos mantener bajo el contexto de la humanidad creada a la imagen y a la semejanza de su creador en carne y sangre. Habiendo dicho eso, podemos reconocer la distinción entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente si nos dirigimos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 39. Dice, respondiendo, y dijeronle, nuestro padre es Abraham, y díceles Jesús. Si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis, pero ahora procuráis matarme. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dijeronle entonces. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaráis. Porque yo de Dios he salido y he venido. Que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconoces mi lengua? ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no puedes oír mi palabra? Ustedes, vosotros de vuestro padre, ustedes son de su padre. El diablo, del diablo son ustedes. Y los deseos de vuestro padre, queráis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Él no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a pausar ahí. O sea, es básico. Si queremos hacer distinciones entre nosotros quienes pertenecemos dentro de la raza humana. Correctamente, bajo el contexto bíblico, podríamos decir. Ustedes, quienes son asesinos y son de la mentira. Pertenecen a la semilla de la serpiente, el padre de la mentira. Un asesino desde el principio, quien no estaba en la verdad. Y nosotros, quien podemos escuchar sus palabras y entender lo que nos dice. Siendo de Él. Ahora, existe un punto principal por qué es que es necesario entender esto con claridad. Porque en este mundo gobernado a través de la oscuridad, en corrupción. Seas dentro del cristianismo, el catolicismo, o seas decir, ser fiel a Cristo Jesús. Tenemos que entender que han sido engañados. Han sido entregados a una falsa luz, pretendiendo ser un ángel de bien. Han sido entregados a la oscuridad. Por eso es necesario establecer este punto principal y reconocer al prójimo como a uno mismo. Y por cuál razón amarlo como a uno mismo. Y no hacer distinciones entre razas, entre estas filosofías diabólicas que establecen más que confusión. Y nos han manipulado a cometer las atrocidades que hemos cometido. En particular, contra el pueblo de Israel bíblico, el verdadero pueblo de Israel. Hablamos de una gente étnicamente como hijos de etíopes, es decir, negros. Ahora, hay que liberarnos de cualquier culpa. Porque esto debió suceder como ha sucedido. Que se hagan pasado de la raya en la manera que ejercieron la venganza ante el verdadero pueblo de Israel, ante las gentes negras, a través de la esclavitud. Esa es otra historia. Que se sepa que podemos todos ser libres de esa culpa. Fue necesario para llegar al momento en el que nos encontramos. Habiendo dicho eso, vamos a regresar al tema principal, estableciendo que las epístolas de nuestro hermano San Pablo Apóstol nos enseñan que en Cristo somos un cuerpo, una humanidad, un hombre. Y por qué hay necesidad de entrar a un nuevo hombre, a un nuevo cuerpo, a una nueva humanidad en Cristo Jesús, siendo uno de todos. Porque se sabe que existe una falsedad, otro cuerpo de Jesús Cristo falso, la imagen de esa bestia. Y lo pintan desafortunadamente blanco, afeminado, pelo amarillo, o como oro rubio, ojos azules. Y es desafortunado porque tampoco queremos culpar a la gente quienes se pueden parecer a esta imagen. Es decir, que no estamos aquí para culpar gente blanca ni gente negra. Todos hemos sido víctimas de lo que es este engaño. Pero debemos de corregirnos y debemos de entrar al verdadero Cristo, aceptando a todas las gentes como una raza, siendo un cuerpo en Cristo Jesús. La historia de la humanidad y de hecho la historia del hecho que las gentes europeas blancas han rechazado querer pertenecer a la realidad de ser una humanidad. Esta historia testifica al hecho que hemos seguido un engaño, un impostor, una bestia, que nos ha hecho cometer atrocidades como si uno fuera una bestia, como si hubiéramos sido creados en esa imagen salvaje. Así es que hay que despertar y reconocer lo que es. No hay amor en esa imagen corrupta que nos ha entregado por educación el sistema corrupto cual gobierna en oscuridad. Ahora esto es lo que nos dice Edamawi Haizelassi acerca del tema. Este discurso fue presentado frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en el país de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1963 por su majestad imperial Edamawi Haizelassi, escogido de Dios, león conquistador de la tribu de Yuda, rey de reyes de Etiopía. Dice, Los problemas que nos enfrentan a nosotros hoy son sin precedente. Estos no tienen contraparte en la experiencia humana. El hombre busca a través de las páginas de historia por soluciones, para precedentes, pero al fin no hay ni una por encontrar. Esto entonces es el ultimado reto. ¿Dónde debemos nosotros buscar para nuestra sobrevivencia? Para respuestas a preguntas que nunca antes habían sido preguntado. Nosotros primeramente debemos buscar a Él, al Omnipotente Todopoderoso, Dios, que ha elevado al hombre arriba del animal y dotado a Él con inteligencia y razón. Nosotros debemos poner nuestra fe en Él. Y Él no nos abandonará. O permitir nos... Y dice, Los problemas que nos enfrentan a nosotros hoy son sin precedente. Estos no tienen contraparte en la experiencia humana. El hombre busca a través de las páginas de la historia por soluciones, para precedentes, pero al fin no hay ni uno por encontrar. Esto entonces es el ultimado reto. ¿Dónde debemos nosotros buscar para nuestra sobrevivencia? Para respuestas a preguntas que nunca antes se habían preguntado. Nosotros primeramente debemos buscar al Todopoderoso Dios que ha elevado al hombre arriba del animal y dotado con inteligencia y razón. Nosotros debemos poner nuestra fe en Él y Él no nos abandonará o permitirnos destruir la humanidad que Él ha creado en su imagen. Nosotros debemos buscar mirar hacia nosotros mismos dentro de la profundidad de nuestras almas. Nosotros debemos llegar a ser algo que nunca hemos sido, por cual nuestra educación y experiencia y ambiente nos ha malamente preparado. Nosotros debemos llegar a ser más grande de lo que nosotros jamás hemos sido. Más valientes, más grande en espíritu, más amplio en el callado. Nosotros debemos ser miembros de una raza nueva, una nueva raza, superando insignificante o pequeñas prejuicios. Debiendo nuestra ultimada alianza, no a naciones, pero a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana. A nuestros queridos hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana.